Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Dice usted que aplica y cumple la normativa. Y no es verdad, eso no es verdad, señor consejero. Usted publica el 24 de diciembre de 2022 el decreto 263 barra 2021 de oferta de empleo público para la estabilización de empleo público temporal. Cinco días antes de que se publicara la ley 20 barra 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de empleo público temporal. Usted sabía que el Senado ya había aprobado el 22 de diciembre de 2021 el dictamen de proyecto de ley previo, que no había ninguna modificación en el Senado. Luego, ¿sabían ustedes que era cuestión de día que se publicara el texto íntegro en el boletín oficial del Estado? Y, aun sabiendo esto, saca una oferta pública de empleo para no tener que cumplir con la ley estatal. Esta es la verdad, señor consejero, no lo que usted ha contado hoy aquí. Esta es la verdad. Y hoy nos dice que está estudiando sacar una nueva oferta de empleo. No hay nada que estudiar. Aquí no hay nada que estudiar. Usted tiene la obligación o bien de modificar el decreto 263 barra 2021 de oferta de empleo público o bien sacar otra oferta de empleo antes del 1 de junio de 2022 para incluir todas las plazas ocupadas a día de hoy por funcionarios y funcionarios interinos, personal laboral temporal y trabajadores y trabajadoras con contrato temporal en la agencia de la Junta de Andalucía. Todos los trabajadores que he citado que tengan una antigüedad anterior al 1 de enero de 2016. Esto es lo que establece la disposición adicional sexta, la disposición adicional séptima y la disposición adicional octava de la ley 20 barra 2021 de 28 de diciembre aprobada en el Congreso y que usted tiene que cumplir y que a día de hoy se declara insumiso ante esa ley. Esta es la ley que tiene usted que cumplir. Usted tiene la obligación de darle una solución a más de 30.000 funcionarios interinos y personal laboral en fraude de ley por abuso de la temporalidad en la Administración andaluza. Y usted aquí, en su segunda intervención, también tendrá que decir si va a bloquear las plazas ocupadas por empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía, que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la disposición adicional sexta, de la disposición adicional séptima, de la disposición adicional octava de la ley 20 barra 2021 de 28 de diciembre, para que no se…, para que no se pueden ofrecer en concurso de traslado promoción interna. Esto tiene usted que explicarlo hoy aquí. ¿Va a hacer un concurso excepcional de mérito conforme al artículo 61.6 y 61.7 del Estatuto Básico del Empleado Público antes del 31 de diciembre de 2022? Sí o no. Esto es lo que quieren saber las personas que tienen un pie hoy en su puesto de trabajo y un pie en la calle. Los que tienen todavía un pie en su puesto de trabajo, porque a muchos ya los ha echado, a muchos ya les ha pegado la patada, creando unos procesos de estabilización absolutamente imposibles, imposibles para los trabajadores y las trabajadoras. Usted tiene que responder también si va a retrasar la oferta de vacantes en el caso de las plazas afectadas por las convocatorias anteriores de estabilización del Decreto 213 barra 2017 y Decreto 406 barra 2019, para volver a convocarlas en oferta pública de empleo y evitar que cese en su empleo miles y miles y miles de empleadas y empleados públicos que se encuentran en fraude de ley por abuso de la temporalidad. ¿Va a aplicar usted la nueva ley 20 barra 21 de 28 de diciembre a estas personas? Sí o no. Usted tiene que reconocer, señor consejero, al personal indefinido no fijo por sentencia que se encuentra dentro del ámbito de la aplicación de la ley 20 barra 2021, como al resto del personal temporal. Y no lo está haciendo. ¿Les va a reconocer usted este derecho, señor consejero, o no a estos trabajadores? Estas son las cuestiones que queremos que responda. Estas son las cuestiones que miles, que tienen en incertidumbre a miles y miles de interinos y laborales que están en fraude de ley por abuso de la temporalidad en la Junta de Andalucía. Y veo que le preocupa mucho este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Pasamos al Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora González Insúa tiene la palabra.